¡Hola! Bienvenidos. Estoy a 30 minutos de iniciar una sesión de coaching, pero antes te traigo 5 ejercicios para conectarte con el momento presente. ¡Empezamos! Mi nombre es Carly Sorosco y hoy te traigo 5 ejercicios para conectarte con el momento presente. Si te das cuenta, todo el tiempo estamos en el momento presente. Desde este momento presente o desde el ahora, yo puedo recordar el pasado o pensar en el futuro. Pero siempre estoy en el momento presente. Si tú te das cuenta, si piensas en mañana, en el día de mañana, cuando sea mañana, será el momento presente. El futuro no existe realmente. Todo el tiempo estamos en el momento presente. Y por eso hoy te voy a traer estos 5 ejercicios para que cuando vos te sientas nervioso, con miedo, ansiosa o sientas que te da mucha ansiedad por el futuro o tristeza por el pasado, veas estos ejercicios y te conectes con el momento presente. Y te das cuenta que en este momento presente no está pasando absolutamente nada, que solo es un truco de tu mente para alejarte justamente de este momento. Y bueno, empezamos con el número 1, que es uno de mis favoritos, y es el 5-4-3-2-1. El 5. Yo veo ahora la cámara, el micro, el trípode, un panel de visión que tengo acá atrás y la puerta. 5 cosas. Escuchar. El 4. Yo escucho la computadora, escucho mi voz, como hablo. Escucho mi bebé que está por ahí adentro. Escucho un perrito que está afuera y ya está. 4. Yo en este momento siento el suelo, como choca con mis pies, estoy descalza. Siento mis codos tocar la silla. Y siento mi pelo que me rosa la frente. El número 2 es oler. Y en este momento siento el perfume de mi marido. Y siento el olor de un marcador que tengo por acá. Y número 1 es sentir el gusto. Cierra los ojos y siente el gusto de un limón. ¿Te gusta? Bueno. Espero que este ejercicio te guste. Y ya sabes, cuando te sientas ansioso o nerviosa, haz este ejercicio. Te va a encantar. Te va a conectar con este momento presente. Que en este momento presente no está pasando absolutamente nada. Estás aquí. Conéctate con este momento, con ahora. Bueno, el siguiente ejercicio, aquí tengo mi apunte como siempre, es el de inhalar y exhalar. Por ejemplo, si tú piensas en el futuro y te da ansiedad, entonces lo que vas a hacer es inhalar esa ansiedad y exhalar la relajación. Entonces tú piensas, empiezas en ese momento y inhalas y exhalas y te relajas. Solamente eso, inhalas y te relajas. Inhalar, ansiedad y exhalar, relajación. Inhalar, miedo. Exhalar, seguridad. Y así, empiezas a hacer ese ejercicio unas 5 o 6 veces y te vas a ir relajando. El siguiente ejercicio es el 3x3. Inhalas 3 veces y exhalas 3 veces. Y todo por la nariz. ¿Y cómo es? Bueno, inhalas en 3 tiempos. Inhalas. Y exhalas. Inhalas. Y exhalas. Y listo. Y ese ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento, incluso cuando estás conversando con una persona. Hablas, estás conversando con esa persona y puedes estar haciendo este ejercicio que te conecta con el presente. El ejercicio número 4 que te propongo es escribir. Escribir es lo más lindo del mundo porque te conecta con tu ser, con tu interior. ¿Por qué? Porque cuando escribes, estás uniendo tus dos mentes. Bueno, tu cerebro, el izquierdo y el derecho, el lógico y racional y el creativo. Se unen. Porque estás usando tu mano, que es el cuerpo, lo holístico, y al mismo tiempo estás escribiendo, pensando. Entonces, cuando tú escribes, y no importa lo que escribas, que escribas a mano, te hace muy bien y te hace conectar con el momento presente. Puedes escribir 50 miedos que tengas, puedes escribir 50 sueños que tengas y puedes escribir también 50 lugares donde quisieras viajar. Así que tienes mucha tarea. Puedes escribir y conectarte con el momento presente. Y por último, el último ejercicio que te propongo es el sentir los latidos de tu corazón. Cuando sientes los latidos de tu corazón, bueno, puedes poner acá tus dedos, empiezas a sentir tus latidos y te das cuenta que estás viva, que en este momento estás viva, que ahora puedes tomar decisiones. Y no importa si te equivocas. Lo importante es que vivas, que te sientas, que sientas tu cuerpo, que sientas tu corazón. Te deseo un lindo día, que tengas un hermoso día y bueno, nos vemos la próxima. Conéctate con el momento presente, disfruta tu día y sé feliz. Cuéntame, ¿cómo te fue con estos ejercicios? Si te gustó, no te gustó, ¿de qué quieres que hable? Y bueno, sígueme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y por acá también. Un besito. Que tengas un hermoso día. Bye.